Este jueves en rueda de prensa se dieron a conocer los detalles de la cuarta edición de la carrera Todo México Salvando Vidas, que organiza Cruz Roja Mexicana, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 10 de septiembre a las 7 de la mañana. Daniel Santa Cruz Rendón, subdelegado de Cruz Roja en Baja California Sur, dio a conocer que las distancias a recorrer en esta carrera son 5 y 10 kilómetros, además de la distancia de 3 kilómetros caminata, esto en categoría libre en ambas ramas. Resaltó también que los niños tendrán una participación importante con distancias de 50, 100, 200 y 400 metros dependiendo la edad. Todo lo recabado será para que Cruz Roja siga ayudando a la ciudadanía. El objetivo es contribuir con el desarrollo en el tema de la salud, es el pretexto perfecto para poder invitar a la sociedad a que se una, a que participe, fomentar la salud a través del deporte. Toda la población es importante que sepa que todo lo que se recaude en la carrera a nivel Baja California Sur se queda en la delegación de Baja California Sur para todas las mejoras o aportaciones que queramos hacer para mejorar nuestras instalaciones, para todo el sistema de atención prohospitalaria, todo el 100% de lo recaudado en los registros se queda en Baja California Sur. Los costos de la carrera son de 300 y 250 pesos respectivamente y el kit de corredor incluye playera conmemorativa, medalla de participación, número y servicio de guardarropas. Además, los que participen en 5 y 10 kilómetros tendrán un chip para cronometrar su tiempo. Las inscripciones las pueden realizar directamente en Cruz Roja Mexicana, ubicada en Avenida de los Deportistas frente al Ayuntamiento de La Paz, o revisar la página de Facebook Cruz Roja Mexicana Baja California Sur para conocer los diferentes puntos de venta. De manera dramática, en un encuentro que mantuvo a la afición al borde de su asiento, el equipo Guaycuras La Paz ganó el cuarto juego de la serie de cuartos de final ante Lobos de Ensenada con un marcador de 86 puntos a 83 en acciones del circuito de básquetbol del Pacífico Sibapac, obligando con eso a un cuarto partido que se llevará a cabo este viernes 25 en la Arena La Paz. Durante el partido, el factor del arbitraje le pesó a ambos equipos, quienes estuvieron muy parejos en el marcador, pero al final la estrategia le funcionó mejor al coach Reggie Jordan, imponiéndose Guaycuras, lo que los mantiene con vida dentro del Sibapac. Al finalizar el encuentro, César Ojeda, presidente de Sibapac, destacó la asistencia de la afición paseña que abarrotó la Arena La Paz y mencionó que esa es la esencia de la liga, que el talento local tenga oportunidad de juego y qué mejor que con su afición apoyándolos en todo momento. Si Guaycuras La Paz gana el juego de este viernes, habrían de viajar de nueva cuenta en Senada a enfrentar el quinto juego de la serie, buscando avanzar a la semifinal del Sibapac. Será este próximo lunes 28 de agosto cuando se lleve a cabo la primera reunión de directores del deporte de los municipios, en la que participe Noe Fiolverdusco como director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte. En dicha reunión tocarán puntos importantes como la organización de las etapas municipales y estatales de cara a los nacionales con la de 2024, entre otros temas. Ya que dijo, el trabajo en equipo es fundamental para obtener buenos resultados. Deporte del Estado no es exclusivo del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, es una actividad donde todos nos involucramos y reconocemos el respaldo, el apoyo y el esfuerzo que se hace en los municipios al igual que en el Estado. Entonces es un trabajo conjunto y como tal, como equipo tenemos que organizarnos, tenemos que platicarlo, tenemos que planearlo juntos para que lógicamente tanto el esfuerzo de los municipios rinda frutos en sus eventos estatales, como de esa manera nutrir a lo que es la representación estatal y llevarlo en la mejor condición a las participaciones nacionales. No, esa es la idea. Entonces, en esta semana que viene tendremos reunión con los directores del deporte y directora del deporte para poder ver de qué manera podemos organizarnos, podemos llevar a cabo estas actividades y sea el mayor de los provechos para, lógicamente, los jóvenes, las jóvenes, y que puedan participar con una mejor organización, una mejor planeación, aprovechar mejor los tiempos. A esta reunión asistirán los directores del deporte, Ricardo Manríquez de Los Cabos, Guillermo Hortalejo de La Paz, Jorge Luis Meléndez de Comondú, Rommel Murillo de Loreto y Marta Ivana Patrón de Mulegé.